...de Inopia, una obra inédita del compositor cántabro Pepe Santos. Él mismo la interpretará al piano junto a la banda municipal de Santander. La obra es un homenaje a los músicos e incorpora sonidos electrónicos mediante el uso de sintetizadores. Es una manera de... bueno, una reflexión sobre lo que significa la música hoy en día en la sociedad en la que vivimos y cómo es tratada y a veces incluso maltratada, ¿no? Y lo que significa dedicarse a esto y vivir un poco en la Inopia en la que uno vive cuando se dedica a la música y le da mucha importancia a algo que, bueno, para otros quizás no sea tan importante. Es un reto el combinar el tema de la música pregrabada, música con sintetizadores, música en vivo e indirecto, y esto es muy difícil, sobre todo el tema de lo que es la velocidad de los tempos, ¿no? Además de la banda municipal y la intervención del propio Santos al piano, el concierto contará con la colaboración del violinista Chema Murillo y la voz de Vicky García Ortega. La obra consta de 10 piezas a modo de suite con el piano, la electrónica y la banda municipal como protagonistas, a partes iguales. Inopia es el cuarto trabajo en solitario de Pepe Santos tras Sinfonía de la Montaña, Vida y Cruce de Caminos. La banda municipal de Santander y el compositor ya han trabajado juntos en otra ocasión. El recital será a las 7 y media de la tarde.